hola qué tal a todos youtuber o maníacos continuamos con el fifa 23 vale hoy sí nos vamos a ir a los partidos voy a tratar de jugar pues uno si uno no o al menos uno de liga y uno de copa o darle la prioridad como lo estuve haciendo a los de copa hay que revisar los objetivos es verdad en la misma temporada contrata dos jugadores esenciales y obtén ganancias por 43 millones firmó un jugador de tus fuerzas básicas asignados a la posición de defensa quieren un defensa firmar al menos dos jugadores menores de 20 años de edad con potencial más alto que el nivel general promedio de los jugadores actualmente en la misma posición esa va a estar difícil porque tendría que buscar a alguien ahora de defensa dice de mis fuerzas básicas eso lo puedo hacer de una vez tengo un defensa a lima pero no lo veo no lo termino de ver creo habría que ver también es verdad que nos hizo falta cambiar en la plantilla dos posiciones la primera era agro no era un defensa derecho este lo vamos a hacer lateral derecho plan de desarrollo lateral derecho y a este voy lo vamos a hacer lateral izquierdo porque ya tenemos muchos laterales derechos pues ese se haya jugado en esa posición ya tendríamos uno más tendría ya dos de hecho vale no está mal así ya también le podemos dar juego cuando vaya de suplente y el otro era arango alejandro arango si no estoy mal y a este lo vamos a hacer extremo izquierdo que son dos semanas la soltura no estamos muy bien eh la verdad a ver vamos a ver los informes patricio al aguano un millón trescientos global de 70 no está muy chido 72 yo sabía que no estaba muy chido y cham abdulá dos millones doscientos no está mal pero ya lo contrataron ya lo contrataron este sigue en agente libre y no está muy chido también un millón seiscientos por un chavo de 19 años digo no está mal y me puede venir bien pero creo que mejor contrato un buen mediocampista a vid robert lorenzo insigne ok a este brother ah ya está retirado retirar del informe retirar del informe este ya está este contratado no patricio al aguano de 29 años ya está agrandecido y ese también ya está agrandecido si no entonces vamos a lo que es la central de transferencias quiero ver quienes quedan este es el patricio al aguano de 70 no vale ya están todos vamos a retirarlos de la lista entonces y nada podríamos buscar algún jugador yo creo que lo voy a hacer me gustaría comprar alguno y un jugador que está en el milán y se me hizo muy bueno entonces posiblemente lo contraté no sé quién sea lo voy a buscar a ver si es que está todavía en el milán y ver si es que lo puedo comprar país de italia no bueno realmente no porque no es italiano no y la siria ahora veo es este rafael leao 104 millones cristo jesús este me gustaría eh a ver vamos a vamos a vamos a intentar algo negociar compra 144 115 aproximadamente dice que puedo llegar a una oferta cambio de jugador vamos a darle extremos le voy a cambiar a Aldemir porque sería como que el cambalache clave y ofrecer un precio de transferencia de qué te parece que te qué tal les caerían 70 en los 60 102 y 80 no manches me lo aceptó rafael leao estará en el equipo este me gustó como jugó eh me gustó como jugó en la en la eliminatoria de estas champions ya tengo para poder comerciar con él a ver si no la riego eh gente debí de haber sueldo actual esencial aceptar no te parecen cuatro añitos no pues este si va a querer que 40 50 vamos a darle no sé 80 es un insulto no manches es un insulto eh 80 es un insulto bueno vamos a avanzar una semanita porque ya está al Zaid negociar préstamo con opción a compra quiere mejor te lo vendo no vale aceptar qué te parece si tú pagas el 40 mejor amigo te parecen 2 800 mira te lo voy a dejar barato vale pues ya está ya estaría se nos va uno híjole y es que si se hace sería una buena eh lo quiero lo quiero lo quiero no sé si yo creo que voy a salir sin guardar y vamos a ver si tengo suerte de nuevo no a ver si tengo suerte que no me vale vale vamos a ver si tengo suerte le vamos a ofrecer 70 otra vez y después 80 que no creo que vuelva a tener tanta suerte creo que esto si es de suerte veamos ok estos ya los tenía que retirar de la lista negociar compra habíamos dicho que Demir y un precio de transferencia de que te parecen 70 como habíamos dicho me parece 74 pero miren a ver vamos a quitar la cláusula de venta vamos a poner el total de la transferencia que sean entonces 72 vale bueno me salió mejor me ahorré 10 millones casi 10 millones a ver entonces no me acepta no me acepta 80 creo que le ofrecí 80 ¿no? vamos a guardar y ya se va se enfrentaría a su antiguo equipo ojo se enfrentaría a su antiguo equipo vamos a ver a negociar con él 80 se le hizo un insulto entonces vamos a ofrecerle 90 y de hecho me decía que que la duración vale 5 años eso está bien ¿qué te parecen? 90 un insulto dice es un insulto dice ok vamos a salir sin guardar a regresar y vamos a ofrecerle 100 yo creo y sería mi jugador mejor pagado mejor que inclusive todos los que tengo ahora de hecho creo que pagándole a todos con el sueldo de este brother le pagaría el sueldo a toda mi plantilla aceptar es esencial claro 5 años y aceptar 130 quiere ¿qué te parece en 140? vale va a estar ganando lo mismo y lo pudimos comprar entonces se hace el cambalache se nos va Demir y nos llega Leao lamentablemente Demir ya estaba bien bufado pero este brother llega con 89 ok vamos a hacerle primero las mejoras en la central de plantilla le vamos a cambiar el número si no estoy mal que que número tenía 899 ah vale agarro el mismo número perfecto ok en plan aquí le vamos a poner si es extremo izquierdo está bien está bien pero este brother si no quiere crecer a ver si le podemos dar movimientos hábiles vamos a ponerlo así y ya estaría prácticamente o sea si mejoramos porque el otro era de 83 este ya es de 89 a mí me gustó como jugó vamos a ver si es una basura si perdí el dinero si lo eché por el desagüe o si fue una buena inversión de aquí tenemos 20 millones todavía como para poder hacernos de un buen mediocampista o ya inclusive ahorrarlo y dejarlo así para la siguiente temporada tal vez aquí lo que me me interesa más es y el mediocampista delanteros tengo muy buenos delanteros mis delanteros ahora mismo yo creo que están en el top la verdad sin exagerar no creo que estén en el top 10 de delanteros pero si están en el top 20 de delanteros tal vez podríamos hacer lo mismo por el Haaland y vamos a Alexis Vega porque realmente Anderson no me gustaría venderlo no sé si es Anderson mejor que Vega o no pero estos son los informes que había yo pedido y que ya ya estaban vale todos estos ya estaban nos vamos a echar el partidito para probar y no sé si se haya agarrado la alineación aquí está vale es que Vega tiene 88 pero Anderson 86 de velocidad de de sprint 93 95 aceleración 94 94 pues ahí están la cosa es que Anderson tiene 21 años y Alexis tiene 27 o sea Anderson todavía puede crecer un poco más y yo sinceramente creo que en este nivel puede mejorar todavía más que en una segunda división y es la segunda vez a ver se requieren un préstamo de dos años por Igor Branco pues vamos a aceptarla es que vale dos millones y medio a rechazar oferta la verdad es que prefiero todavía hasta venderlo o usarlos yo a no usarlos vamos a guardar solo porque sí y por aquí podemos llevarnos otro dinerito tenemos si no estoy mal dijimos 10 millones 19 millones 19 millones 19 millones que pueden ser fácilmente más de 20 más de 25 inclusive si si logramos por ahí hacer alguna buena venta vamos a echarnos este partidito y a ver qué tal nos va en la vuelta de FIFA 23 ha pasado tiempo de mucha especulación y finalmente se da lo que esperábamos en breve sabremos si está o no a la altura de las circunstancias alejen un momento la mirada de este monitor levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol qué bonito estadio espectacular con un tiempo ideal con Mario Alberto Quimpes acá estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados les traemos la fase de grupos de este gran torneo de pretemporada este es buena parece buena que tapada por favor Rafael Guerreiro vamos a ver si le hago hace bien o no esa manita se vio bien buggeada esa manita se vio bien buggeada venga saque el córter ahí nomás llegando el balón en área un regalito baile piga no sé si será buena idea comprarme otro portero o no lo siento lento lo siento lento se tiene que acostumbrar al ritmo de juego de nuestro equipo viene a jugar con el equipo que tal vez le agarró cariño pero hay más cariño por el dinero amigos vale lealo 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 no fallo perdón no uy lo lesioné lo lesioné creo creo avance avance el milan apuro toque cuando levanten la cabecita le pigan el arco vale vamos a hacer el cambio la idea es que está presionado vamos a meter adán 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 que demostró demostró la verdad demostró durante la campaña fue clave también en algunos momentos llegó a anotar algunos goles que fueron muy importantes a rescatado el milan el árbitro que aplica el siga siga para el milan dan y parejo se queda bien vale 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 vamos 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 híjole no no me hice con ese balón ya habíamos hecho muy bien la jugada con leao pero terminó en nada está todo listo se va a hacer el cambio buena chance y es que a final de cuentas creo que fue un cambio justo mi jugador valía 40 millones póngale que por el ritmo y como estaba bufado 50 creo que viene y los 70 son 120 que era más o menos lo que querían la va a dejar ahí cerca Rafael ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Tomori buen pase ese Sandro Tonali están buscando ese hueco por donde generar peligro que poquito parece tener todo a su no es falta esa no era falta ese no era falta pero bueno vale se repliega bien el Milan César Montes igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra no encontramos el hueco ahí está es tuya reclamala muy arriesgado ese pase la verdad un minuto más le están dando el partido oh se termina la primera parte bien que se vaya que se vaya acostumbrando creo tuvo una clarísima de gol pero creo que ahí fue más error mío que del personaje me tardé un poquito por tratar de querer asegurar lo más posible me tardé en disparar y terminó achicándome bien el portero vale vamos a ver con leao me parece que tienen que ser mucho más efectivo bueno ahí la tienen a ver si generan algo avance el Milan a puro toque cuando levanten la cabecita le pigan al arco maravillosa acción defensiva vale charly y dale y dale conseguir con la contra y siguen bien tapado ahí que se vaya mejor vamos a esperar un poco más para hacer el cambio pero lo que sí es que vamos a intentar a ver qué tal sirve los centros no está mal no está mal no está nada mal creo que es una buena distancia tal vez lo que le hace falta es la clásica edición con playera pegada y tacos chidos para que ponga las pilas leao se lo han traído están todos contentos ojo con esto que se puede meter en zona de peligro pero no perdieron la pelota mira donde le quedó ay no esa es tontería mía vale vámonos ya tengo que meter uno tengo que meter uno porque ese fue error mío vale te hago y si date quieto date quieto Walker sandro tonali que reino toma el balón la buscaron y la consiguieron vale vámonos no así no así no antuna si ya están ustedes ya se conocen en 20 minutos se termina todo se abre el abanico de opciones de ataque ahora con de imaginación en ese pase ay no puede ser no 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 puede ser vamos a hacer un cambio algunos cambios a mí te vas carly te vas anderson pues vamos a a meter al varado a ver si nos salva las papas y nada más yo creo y zingo también bueno manda cambios en combo el técnico dos de un solo se vienen la juega ahí cerca a ver en qué te viene está jugando marito no le queda otra hay que seguir intentándolo le están achicando los espacios no puede salir tenía que haber despejado ahí yo creo en ese error garrafal de mi portero tenía que haber despejado en lugar de de haber intentado dar el pase vamos rafa rafaleado rafaleado hoy que bien curvó esa bola de forma increíble puerta de alcalá se ha cerrado el arquero es el guardia venga leao rafael leao ojo con esta quien quite y acá lo empatan noo ah de acman dios toca la bola me acabo el tiempo se me acabo el tiempo venga eso es el técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma prefiere hacer dos cambios en este preciso instante no manches vale no por favor bien bien vega es mentira no te vendo no te vendo bien 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 ok 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 ah y casi lo ganábamos eh casi lo ganábamos vale gente y si yo me voy a cenar yo me voy a cenar un empate no está mal eh hubo dos que empataron y uno si ganó Pablo Aria sufrió una lesión de esguince de rodilla para cuatro semanas vale bueno gente pues estamos ya contra el Bérgamo es nuestra siguiente víctima bueno lo vamos a dejar por aquí Arias que está lesionadito por cuatro semanas pues es buena idea para poderle ir dando pruebas a otros yo creo que de Arias lo único que me quedaría sería buscar tal vez un buen un defensa un poquito mejor que Amin al menos o un mediocampista mejor que Arias voy a buscar a ver si es que encuentro algún defensa baratón de 80 para arriba y si me alcanza lo compramos vendemos aquí un par de jugadores y ver a quienes nos vamos a quedar a quienes vamos a vender eso lo vamos a determinar en el siguiente yo por ahora lo dejo por aquí gente continuaremos en el siguiente con más de FIFA 23 ya estamos en Premier nos vemos hasta la próxima